Restaurante Mariño, especialidades gallegas, pulpo, empanada, lacón asado, lacón cocido, cocido gallego los domingos, churrasco, chuletón vasco y gallego, ribeiro, albariño y tinto glorioso de Santa María. También queimada gallega, restaurante Mariño, más de 30 años encendiendo cada día los fogones para ofrecer calidad y frescura. Buenas tardes, Gabón, buenas tardes, como decíamos, y bienvenidos a Tiempo Churribles. Hoy hemos cambiado de escenario, como ven ustedes, estamos en el Barostevi, en el poblado de Jaizubía. ¿Ustedes conocen el Barostevi? Pues si no lo conocen, vengan ustedes, porque aquí tienen cosas riquísimas, yo se lo puedo garantizar, sobre todo los callos, los callos, los pimientos rellenos, pruebelos, y no se arrepentirán. Es un equipo formado por la familia Barroso, lo componen los miembros de Arantxa, Mari Ángeles, Eugenio, Gorka y Gerardo, que es el creativo. El creativo, bueno, me imagino que hará cosas riquísimas, seguro, seguro que sí. Y nos ha servido amablemente su local, el bar, como decíamos, para poder hacer este tiempo Churribles, que ya quedan muy pocos. El partido contra el Ray Vallecano no se pudo conseguir la victoria, 2 a 0, se perdió por dos goles. También es verdad que ustedes verán después las imágenes un poquito más tarde, en el segundo bloque, verán ustedes las imágenes y verán ustedes la mala suerte que tuvo el Real Unión, porque se pudo poner por delante tranquilamente, sobre todo con ocasiones de galar. Yo no las he visto, porque me ha dicho mi compañero Fernando, que hubo unas ocasiones claras, pero el fútbol son así, son pequeños detalles, que si no la metes, ellos vienen y después te la chufan. Es verdad que hubo algún fallo, pero bueno, tampoco vamos a hablar de fallos ni nada, porque el Real Unión está en el puesto tercero con 60 puntos. ¿Quién nos lo iba a decir a falta de tres jornadas? 60 puntos, 4 puntos al quinto, 4 puntos al sexto, porque también los demás pierden. El Guadalajara perdió, el Toledo perdió, y aquí todos pierden. Y seguramente que a falta de tres partidos, de los que están medio de arriba, también perderá alguno. No creo que no va a ganar nadie los tres partidos. Nadie, seguro que no. El Real Unión tiene un partido importantísimo este domingo, a las 5 de la tarde en el Estadio Ungal, con la Sociedad Deportiva Las Palmas, unas palmas que vienen también de ganar, y que seguro que va a venir aquí con el cuchillo en la boca, porque va a venir aquí a morir, porque todavía se puede salvar, por supuesto. Y vendrá aquí al Estadio Ungal a ofrecer su mejor imagen. Pero bueno, eso no se dice para que el domingo el Estadio Ungal esté lleno de gente. Hay que hacer que acude a la gente. El partido es a las 5 de la tarde, una hora muy bonita, para presenciar este encuentro in situ, y llevar a la reunión, pues eso, con esos 63 puntos, llevarle prácticamente ya a falta de dos partidos, a ver lo que hacen los demás, prácticamente con la diferencia que hay, estaría prácticamente hecho el play-off de momento. Pero hay que aspirar, por lo menos a meterse en el segundo, aunque el Atleti nos aventaja en dos puntos, hay que lograr meterse en el segundo puesto, porque el Huesca lo tiene fácil, y la diferencia es abismal, yo creo que insalvable ya, para acogerle. Bueno, como siempre, contamos aquí con mis compañeros tertulianos, que acabamos ya prontito, en la temporada, Miguel, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, buenas tardes. Aquí tenemos a mi izquierda, Edu, que viene sudoroso de trabajar, que tienes mucho currilo, Edu. Tienes mucho currilo y... Es malo el currilo, es malo el currilo. Vea, ni bueno ni malo. Unos que no trabajan y tú que tienes tanto currilo, Edu. No, no es que tenga mucho currilo, es que lo tengo lejos una cosa de otra. Bueno, pues ya, a ti te gusta, a ti te gusta, a ti te gusta. Y un poco más tarde se va a incorporar también José Luis Torosa, que también su trabajo tampoco le permite incorporarse, pero bueno, no tardará mucho en venir aquí y también darnos sus análisis sobre el fútbol. Decirles también que esta canal, el Donostia Chingudi, Radio Donostia, en el 98.0, perdón, 98.5, 98.5, que ya hace tantos números en la cadena, 98.5 le hará el domingo conexiones en directo para el partido de Real Unión Las Palmas. Ya ven ustedes que intentamos que ustedes, los que por lo menos no pueden asistir al terreno del juego, por imposibilidad, pues en sus casas tranquilamente, o lo ven por la televisión, o bien lo escuchan a través de la 98.5 Radio Donostia. Y bueno, y dicho esto, vamos a empezar a hacer el primer bloque, el pequeño análisis. Le voy a ceder la palabra a Edu, que tiene ya el micrófono, para que, bueno Edu, la victoria ha dolido, ¿no? Pero bueno, ahí estamos todavía. Bueno, la verdad es que nos pilló en artaleco a ti, a mí, y yo la verdad es que me puse bastante cabreado. Bueno, pues porque estamos pinchando un poquito con los equipos de abajo, ¿no? Luego ya me serené un poquito, esperé a que apareciera el resumen, que enseguida Sergio, en cuanto lo pilla por ahí, pam, lo sube a las redes sociales. Vi el resumen, y por un lado me puse todavía de peor lechazo. Claro, claro. Porque eso no se puede fallar. Entonces, cuando fallas esas ocasiones, lo más normal es que te vayas al huerto. Yo, por las jugadas que se trenzaron en esas ocasiones, dicen que el Real Unión jugó más o menos en lo que es su dinámica, y en el primer tiempo, por ejemplo, solo la mala suerte evitó que se fuera con una distancia cómoda. Tú no metes y el rival acierta, te mete el 0-1, y a los dos minutos, pues se produce un fallo de Tena, el hombre que... Se revalora. No sé, se quedó un poquito como al contrapié, no sé si se quedó agarrado en la hierba, el caso es que un balón que parecía manso, muy arrimadito al palo, pues se coló, ¿no? Y el 2-0 cerró. Y te pones 2-0, y entonces, pues, yo creo que el equipo mismo ya se... Bueno, se hizo un planteamiento, pero en el segundo tiempo ya no llegaron con tanta esto, ¿no? Pero vamos, ocasiones en el primer tiempo impresionantes, o sea... A bocajarro, varias, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es lo de siempre, si tú no la clavas, el rival te la clava y te vas para casa sin nada, ¿no? Bueno, y ahorita uno perdiendo... Y ahorita uno perdiendo, pues hemos tenido, digamos, la pequeña o gran suerte que el Guadalajara también perdió en los últimos minutos, el de Yoha, y el Baracaldo, que se mete también en la pelea, ¿no? Se mete cuarto ahora mismo, y se mete también en la pelea, pero bueno, mantenemos los cuatro puntos. Entonces, es una distancia interesante que nos permite depender totalmente de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues, Las Palmas ganó y... Y bueno, va a ser un partido ese para nosotros... Pues sí, pues sí. A muerte, ¿eh? A de huello. A muerte hay que ir. Entonces, yo también quiero animar a todo el mundo a que se presente por Gal el domingo a las cinco de la tarde, pues porque el equipo se juega muchísimo, ¿no? Tiene dos partidos en casa y uno fuera. Yo no sé, pero tal como está el tema, yo creo que con cuatro puntitos... Con cuatro puntitos este equipo está en el playoff, ¿no? En tus palabras, Deloto, que hay un poquito de temor. No te veo suelto como otros días, ¿eh, Delo? Te veo... No, lo que pasa... A ver... Yo soy muy precavido con estas cosas, ¿no? Excesivamente a veces precavido. Excesivamente precavido, pero... Es una forma que tengo de... Y respetarle, por supuesto. De no sufrir más de lo que ya sufro, ¿no? Espera que le puse tú aquí a Miguel, que vea. Más de lo debido. No, 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 pero bueno. Miguel es que te saca sus números y pim pam, y llega a sus conclusiones, ¿no? Yo es que... No... Sé que está muy cerca el objetivo, pero muy, 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 muy cerca. Pero prefiero ser precavido y tomarnos ese partido de las palmas como una final, ¿no? Que el equipo haga su juego y tal y cual. Pero un poquito más de acierto de cara al gol, que es lo que nos ha fallado en Vallecas. Porque el estado del terreno del juego parecía ideal. Las ocasiones creadas, ideal. Pero bueno, el amigo Galán otras veces las enchufa de tal. Y ocasiones clarísimas entre porteros, palos y demás historias. Pues... Me recuerda un poco... O sea, vi un resumen de tres o cuatro minutos, ¿no? Pero me puede resultar parecido a la temporada pasada, el partido de Tudela, ¿no? Que tienes seis, siete ocasiones, no las metes. En Tudela hubo empate, pero aquí hemos salido un poco trasquilados. Y por lo demás, no. Yo estoy plenamente consciente de que el Real Unión... Tengo bien claro que no es una temporada lo que ha hecho, es un temporadón. Para mí, la nota es notable alto y les falta un pasito para ser ya sobresaliente. Aunque prácticamente igual el sobresaliente lo tienen ya. Y... Y esperar. Y esperar un poquito a que se haga... A que la entrada en el playoff sea ya... Pues una cosa de puntos, ¿no? Muy bien, Edu. Pues le vamos a dejar al amigo Miguel. A ver, Miguel. Expláyate un poquito. A ver, venga. Bueno, para mí fue una pena. Yo la verdad es que... En este caso no me enfadé tanto como en el partido del Socoellamos. La explicación es bien clara. Yo en el partido del Socoellamos quería luchar por el primer puesto. Para mí era importantísimo. Yo al equipo le veía como para optar a luchar con el Huesca. Una vez perdido con el Socoellamos, la verdad es que, bueno, ya el Huesca lo dejamos de lado. Entonces, bueno, bien. Efectivamente tuvimos dos errores. Nos metieron dos goles. No supimos aprovechar las ocasiones. Y yo la verdad que... Voy a lo siguiente. Hay que conseguir el segundo puesto como sea. Hay que desbancar al Bilbao Aleti porque es importantísimo quedar segundo. El play-off, el cuarto puesto, está muy bien. Pero desde el punto de vista luego de cruces, de luego los partidos, siempre el que queda arriba tiene la ventaja del que el segundo partido la vuelta la tiene en casa. Que hay una prórroga, se juega en casa. Que hay que tirar unos penaltis, se juegan en casa. Es muy importante. Entonces, bueno, vamos a dar... Dije, bueno, pues han perdido con el rayo, vamos a dar un margen. Pero tienen que conseguir los nueve puntos que quedan. Eso sí, por orden y obligación. Hay que ir a luchar por el segundo puesto. Una vez que efectivamente decís vosotros que se ha hecho una gran campaña, que hemos llegado donde hemos llegado, y podemos conseguir ese, un puesto, no el cuarto sino el segundo, hay que ir a por él. Importantísimo. No es lo mismo jugar de segundo en un play-off que jugar de cuarto. La historia la tenéis en el último play-off que jugamos hace unos años. Acordaros con el Sevilla Atlético, el primer partido lo jugamos en casa, 1-0, y fuera nos vapulearon con un resultado contundente. Pero fue un partido extraño aquello. Bien, bien, bien. Pero los cuartos normalmente tienen mucha desventaja. Hay que quedar segundo, insisto. Esa es la historia. Vamos a dejar que, bien, se ha perdido el partido del rayo, pero los otros tres partidos que quedan, incluyendo el de fuera, el Conquense, hay que ganarlos. Ahora es hora, como decís vosotros, de que yo soy muy poco optimista, estoy dando ánimos y estoy diciendo lo que realmente tienen que hacer. Obtener, e insisto, hay que ir a por el segundo. ¿Lo tenemos difícil? Lo tenemos difícil. El Bilbao nos lleva dos puntos. Pero el Bilbao tiene un último partido, Huesca-Aleti. Ahí tenemos nosotros otra de las opciones. En caso de empate, es decir, si ellos sacan siete y nosotros sacamos nueve, seguimos siendo segundos por el gol a Verac. No hace falta llegar a Huesca. Este fin de semana juega Alzo de la Brava de la Tluti. Un empate, un empate. Un empate. Vale, pues ahí está lo que tiene que hacer el Real Unión. Olvidarnos ya de todo lo pasado. Me da lo mismo, ya dije que yo me olvidé. Me suelo yo enfadar mucho. Pues no me enfadé mucho, la verdad, el sábado. Porque pensé que vamos a ver, vamos a hacer olvidar. Vamos a olvidarnos y vamos a por los nueve puntos y vamos a por el segundo puesto. Insisto, a por el segundo puesto. Nos interesa hacer segundos y en el play-off es importante. Porque yo insisto en otra cosa. Hay que ir al play-off a luchar, no a entrar sin más. Si vamos al play-off hay que ir a intentar hacer algo. Creo que eso es lo que está en el ánimo de todos los aficionados y toda la gente esperando que lo haga el Real Unión. Miguel, está desconocido. ¿Has visto cómo ha venido Miguel? Miguel, dando, repartiendo. ¿Cómo? Repartiendo, repartiendo. Bueno, a ver, hay una cosa. Miguel es todo, es todo, es de ciencias, es todo números. Sí. Y claro, está claro que con dos victorias, con dos victorias entraríamos de terceros. Ya sé, Miguel, el problema es hoy. Ya, pero aquí ya por el segundo. Ah, por el segundo. Pues entonces mínimo, mínimo dos victorias y un empate. Yo creo que al equipo le ha ido bien yendo partido a partido y no nos tenemos que volver locos en ese tema. Tenemos, como dice Aitor, quedan tres puertos, quedan ya. Quedan tres puertos en la etapa. Y yo creo que el primero de las palmas, ese es el partido en el que hay que ir mentalizado a tope. Estamos haciendo grandes partidos en Gal. Creo que el juego de las palmas nos puede venir bien, porque yo me da que van a ser un equipo alegre que... Van su sangre, ¿no? De jugar y dejar jugar, un poco tipo Castilla o así. Espero que no tengan la misma calidad. Empezaron muy bien, el año pasado estuvieron muy bien y, sin embargo, están ahí abajo. Ahora mismo están en promoción de descenso. Eso ahora también que vengan un poquito angustiadillos, ¿no? Entonces todo eso nos puede interesar. Pero yo creo que el Real Unión debe hacer un poco el juego que viene desarrollando. Un juego de apretar, un juego de presión. Una buena creación y luego tener un poquito de fortuna arriba y llevarnos ese partido, ponernos con 63, a esperar al Bilbo Atleti. El Bilbo Atleti posiblemente algún partido va a pinchar. Con lo cual, con dos victorias... Es lo que deseamos. Se meterían 68, ¿no? Solo nos valdrían tres victorias. Entonces, bueno... Ahí está un poquito el tema, ¿no? Vienen días de tensión, días de... De tensión, de incestinumbre, de duda... De incestinumbre un poco de ver en qué puesto termina el Real Unión, porque todos tenemos más o menos claro de que el Play 1 se debe escapar, ¿no? Lo que ha comentado Miguel tiene toda la auténtica razón, ¿no? Edu, me vas a permitir que la publicidad es la publicidad. Vamos a ir un momento a Puli y volvemos, venga. Restaurante Mariño, especialidades gallegas, pulpo, empanada, lacón asado, lacón cocido, cocido gallego los domingos, churrasco, chuletón vasco y gallego, ribeiro, albariño y tinto glorioso de Santa María. También queimada gallega. Restaurante Mariño. Más de 30 años encendiendo cada día los fogones para ofrecer calidad y frescura.